Pero antes, Lina, ¿cómo va a estar este día el clima, Sil? Lo haga llover. Re lindo. No, no, no. Hoy no va a llover. No hay lluvia. Olvídense, hoy no llueve. La actual es de 16 grados, 7 décimas. Fue una mañana fresca para la que nos levantamos temprano, salimos a la calle y dijimos, ¡ay, feliz día del trabajador! ¡Está frequito! No había nadie en la calle. ¿Qué es eso, hijo? ¡Ay, serio, qué chico! Se te va a complicar en la calle si es así, ¿no? ¿Y a la tarde? Bueno, para la máxima de hoy es de 21 grados, es lo que se espera. Mira, el cielo, mirá, despejadísimo. ¿No me olvides el peinado? ¡Oh! Medio hora, siéntame, María. ¿Qué más? ¡Opa! Bueno. ¿Noche? ¿Qué hacemos? Bueno, a la noche puedes usar lo que quieras, porque mañana igual tenés que venir a trabajar. Así que dormí bastante, unas 7, 8 horitas mínimo. Bueno, no se esperan lluvias para todo el día de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Sí, mañana. ¿Sábado y domingo en la Cap Fed? Ahí te cuento, mirá. Para el viernes se espera una mínima de 14 grados, Capital Federal. ¿O Cabo? ¿Más lo esperás? Más deseo tomarlo en paz. Muy bien, chicos. Bueno, para mañana mínima de 14 grados, máxima de 21. El cielo parcialmente nublado. Para el sábado mínima 15, máxima de 23. Y el cielo parcialmente nublado. Y el domingo, chicos, hagan asado. Hagan de todo. ¡Ay, corazón! 16 grados, máxima de 25. Hacete unas verduras asadas. Te vas a matar. El cielo despejadísimo. Te cuento rápidamente para los que están yendo a diferentes partes de la Argentina. Córdoba. ¿Córdoba? Sí, a ver, sí. Que a la llueva. Córdoba, pulgar para arriba. Bien. Cosa atlántica, yo te pondría un... Pero hoy está lindo en la costa atlántica. Y el resto del fin de semana. Y bueno, los que fueron en paz es igual. Igual cuando uno se va, se toma unos días, no importa si estaba lindo, está bien. A veces sí sol, sí estoy en la montaña, en la playa, pero igual te liberás de todo. Así que ven. Sí, pon él. ¡Ah!